La compañía ha perdido casi 4 millones de clientes en los últimos dos años Alessandra Ambrosio en el Victoria's Secret Fashion Show 2017 17. Foto, Getty Images, Victoria's Secret ha perdido tanto terreno frente a otras marcas de ropa íntima femenina que está planeando cerrar 53 tiendas este año alrededor de Estados Unidos Las ventas en las tiendas cayeron al menos 7% durante el último trimestre, admitió la compañía matriz L Brands La otra marca insignia del grupo, Bath & Body Works, tuvo un buen desempeño La economía es fuerte, pero Victoria's Secret no se ha adaptado a la demanda de los consumidores de sujetadores más personalizados y mensajes y anuncios inclusivos, según PIX11 Aunque las tendencias de mercadeo en lencería han cambiado, Victoria's Secret se ha mantenido en su mayoría en el mismo libro de jugadas que lo ayudó a dominar la industria Los hosteles push-up y los modelos de celebridades Además, Victoria's Secret se basó en grandes promociones para atraer clientes a sus tiendas durante los días festivos, tipos de descuentos que generalmente dañan los márgenes de ganancia El director ejecutivo de L Brands, Stuart Burdofer, dijo que la compañía ha sido, más promocional de lo que nos gustaría en los últimos años En noviembre, el CEO de Victoria's Secret renunció En diciembre, su desfile anual de moda se hundió en las peores calificaciones La compañía cerró 30 tiendas el año pasado, mientras intentaba escapar de centros comerciales débiles Según los cálculos de Neil Saunders, analista de Global Data Retail La compañía ha perdido 3,8 millones de clientes en los últimos dos años ante rivales como Amazon y American Eagles Aerie También el pronóstico de L Brands para 2019 ya decepcionó a Wall Street al caer sus acciones 7% en las primeras operaciones de ayer jueves Se ha desplomado más del 40% el último año Estamos analizando todo lo que hay en el negocio, dijo Burdofer sobre los cambios planeados para revertir la mala racha Punto Victoria's Secret todavía tiene más de 950 tiendas en Estados Unidos ¡Suscríbete al canal!